...de claros oscuros para el Gobierno Nacional. Desde la semana pasada se reunió con la presencia de Juan Carlos Smith, en primer término, con el ministro Triaca de Trabajo, y esta semana, el lunes pasado, lo que fue la reunión del integrante del Consejo Directivo de la CGT con el Gobierno. Si bien la CGT viene diciendo que ahí no se admitió, que el Gobierno admitió que no va a tocar lo que tenga que ver con la Ley de Empleo, con los convenios colectivos de trabajo y, por supuesto, con el modelo sindical, que es una de las cosas que más les interesa, de todas maneras, el objetivo de lo que tuvo que ver con el Gobierno a partir de la movilización y el posible paro que ya prácticamente se desechó de parte de la CGT, el Gobierno pidió la renuncia de dos funcionarios, como el ex superintendente de Servicios de Salud, Luis Servino, y el ex secretario de Empleo, Ezequiel Sabor, dos hombres vinculados, allegados a dirigentes sindicales, y que la renuncia pedida por Macri fue un cimbronazo para la dirigencia sindical, que, sin embargo, en el caso de Servino, lo dejó bastante solo. Era un hombre, si bien es un técnico y un hombre de muchísimos conocimientos respecto al manejo de las obras sociales y de las entidades de medicina prepaga, tenía una pertenencia a un instituto donde participa dirigente de la CGT y se llamaba la CGT, bueno, no hizo ni un respecto de la continuidad de Servino. De todas maneras, eso fue, ya digo, una expresión política muy fuerte de parte del Gobierno que hizo encauzar la relación. De todas maneras, a través de distintos contactos que hicimos en trabajadores y empresarios, han dicho dirigentes sindicales que el Gobierno desechó completamente lo que tenga que ver con una reforma laboral a la brasileña. De todas maneras, el Gobierno no le dijeron a la CGT y no van a dejar de hacer una reforma sectorial para cambiar determinados aspectos, si bien no sea tan profunda en realidad como pretendían en un principio y esto perjudique la relación con el sindicalismo. Es decir, que han vuelto al diálogo. Eso en un aspecto fue bastante importante para el Gobierno. Y en el otro, la verdad que cabe destacar que la reacción tardía del Gobierno respecto de la desaparición de Santiago Maldonado, no se sabe si va a perjudicarlo electoralmente en las elecciones de octubre. Me parece que la cosa pasa por otro lado y todavía el Gobierno tiene hándicap a favor respecto de agitar el tema de la polarización y de hacer creer a los argentinos que si no lo votamos a Macri, estamos votando al kirchnerismo. Me parece que en eso no lo afectaría demasiado, pero la verdad que el Gobierno tomó de medidas políticas demasiado atrasadas. Me parece que el Presidente de la Nación subestimó el tema de la desaparición de Santiago Maldonado, pensó que era una desaparición política, que quizá no tenía demasiada consistencia, que había un juego político enrolado en la oposición. La cuestión es que después de 35 días, Santiago Maldonado, a pesar de que pueda ser legítimamente apoyado o usurpado de alguna manera el tema o capitalizado por otros sectores políticos, el tema es muy grave, es un desaparecido, el chico no aparece y se piensa lo peor. Y aunque Macri ayer, me parece que preocupado el Gobierno, sale, reacciona tardíamente a mandar a Claudio Abruja, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, a Esquel para ponerse en contacto con la Gendarmería y rápidamente el Gobierno, ayer en declaraciones que hizo dos veces en el día, Mauricio Macri, mostrando que el Gobierno le preocupaba el tema y que, por supuesto, de todas maneras depositaba el tema en la justicia. No hace una reivindicación total, sigue pensando el Presidente que esto es un tema solamente judicial. Y si bien lo maneja la justicia, recién el Gobierno tiene que darse cuenta de que hay gestos políticos que son inalterables y que no tienen que ver solamente con una acción administrativa de la justicia. El Gobierno tendría que haber estado hace 35 días en el lugar, tendría que haber hablado con la Gendarmería en lugar de defender la rajatabla, primero averiguar, defender, si quiere defender su accionar que lo haga, pero pidiendo la investigación y reclamándole respuestas. Ahora lo están haciendo porque parece ser que, bueno, sin todavía tener un veredicto, porque por supuesto la justicia está actuando, el accionar de la Fuerza de Seguridad dejó bastante que desear. Así que, bueno, quizás sea una enseñanza para el Gobierno en este tema de claros y oscuros, de idas y venidas que tiene el Gobierno Nacional en algunos temas.